Vamos a hablar con el comisario, señor comisario, ¿qué va a pasar en este momento con todo lo que ha pasado? Verificando todos los daños que se han ocasionado, no podemos seguir con las elecciones que ha suspendido el acto. Señoras y señores, ¿qué ha suspendido estas elecciones por parte del comisario nacional? Eso es lo que ha dado justamente en este momento que ha suspendido estas elecciones, fueron suspendidas por parte de las autoridades, en este caso por parte del comisario nacional. Han sido suspendidas las elecciones, en este instante han sido suspendidas las elecciones.